Un saludo cordial a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Hablar de la necesidad de que los productores conozcan sobre las finanzas para impulsar sus emprendimientos es justamente una temática muy importante que traemos el día de hoy. Las finanzas para los sectores productivos con el ingeniero comercial Carlos Sánchez Parrales. Él es consultor administrativo financiero con mucha experiencia en el ramo y también docente universitario. Carlos, gracias por aceptar nuestra invitación. Sabemos que cumples una agenda bastante agitada y has hecho un espacio especial para podernos acompañar y darnos luces sobre la necesidad de que las finanzas sean consideradas de forma importante para el sector productivo y obviamente en especial para el sector agropecuario. La primera pregunta sería, ¿qué serían las finanzas en términos generales? Para que todos podamos entenderlos. Buen día John, gracias por la invitación. Aquí tratando de abordar un tema muy imperativo de una necesidad que es lo que permitiría al agroproductor salir adelante en todo lo que conlleva su vinculación a los sectores productivos. Muy bien. Efectivamente, lo que carecemos, no solamente en Ecuador, sino en América Latina, comparable un poco, no tanto, pero con África, serían los sectores más vulnerables en cuestiones de avance en el ámbito agroproductor. A pesar de que este sector es el más dinámico y el que, comparado con otros sectores, el que más rentabilidad le ofrece a las naciones inmersas en este ámbito. Y de hecho también, pues, si vemos la mano de obra ocupada de manera directa e indirecta con relación al sector, al agrosector, vemos que estamos más allá del 51% de la población en el Ecuador. Hablando de manera directa e indirecta, o sea, es decir, todos los negocios conexos para los sectores de la producción. No solamente en el Ecuador, en América Latina, la mano de obra vinculada a los sectores productivos, agrícolas, de la agroproducción, precisamente son los que representan la mayor cantidad de mano de obra. De factor de la producción que cualquier otro factor, y precisamente, y de manera lamentable, no es el más atendido. No es el más atendido. Y justamente en este tema de las finanzas, que es el que nos lleva a conversar hoy, muchos de los productores no están sintonizados con ese criterio, ese concepto de la finanza como tal. Bueno, usted aquí tiene su base en la cultura organizacional. Precisamente nuestros agricultores, cualquiera que sea el ámbito que se desempeñe, no tiene una cultura general que permita reconocer que el apalancamiento para su producción sea viable para que éste se mantenga, se consolide y posteriormente se desarrolle. En realidad, tu vasta experiencia, precisamente puede demostrar que en el agro, los sectores productivos, especialmente los microempresarios, o las personas que están individualmente, o de enfoque familiar, no acceden a créditos por ninguna institución, sea pública o privada. Claro. Ellos, más bien, acceden a créditos de intermediarios no calificados para acceder a créditos. Los llamados chulqueros. Los llamados chulqueros. Los llamados chulqueros. Los llamados chulqueros, los llamados chulqueros. Y lamentablemente, cuando por cualquier motivo, especialmente de la mala naturaleza, no pueden cubrir con esas obligaciones informales, lamentablemente pierden su terreno. Claro. Y justamente allí es donde subyace el criterio de que muchos prefieren no endeudarse, sino tratar de hacer, incursionar en el proceso productivo, pero todo con sus fondos propios. Y llega un momento determinado en donde esos fondos, por efectos de muchas complejidades luego del mercado, sufren alteraciones en tanto y en cuanto no hay el retorno eficiente, adecuado, que le permita la sostenibilidad en el tiempo. Y el crecimiento propio que debería darse en una economía. Cada vez tiene menos dinero de él, de la agricultora. Claro, o sea, capital propio no es fácil que se sustente, ni se sostenga en el tiempo por parte del sector productivo, especialmente en el Ecuador, por muchas covariables. Aquí lo más importante es el ambiente climático. Claro. En Ecuador, época de sequía, incide fundamentalmente, incide tan profundamente que el productor se queda sin un flujo en efectivo. Ajá. Momentos de liquidez. Y esa liquidez del productor hace de que su producción se quede a medio que hacer, lo cual lamentablemente tiene una incidencia que al final de cuentas no le va a permitir cumplir con el objetivo por el trazado. Claro. Y de allí, ¿qué es lo que nosotros estamos trabajando en el cual tú estás incluido, estás de manera directa metido en ese ámbito? Es de que aquí lo que necesitamos es una triangulación entre el Estado, empresa y, por supuesto, el agricultor. Claro, productor. Apoyado de la academia también por su componente de inducción, de capacitación, de transferencia de conocimientos, porque el productor debe saber que estar endeudado no es malo. Malo es no atender las deudas de ella. Porque, por ejemplo, tú puedes comprar un avión al contado y no lo puedes poner eso como una referencia. En cambio, que si has comprado un tractor, un equipo de bombeo en cómodas cuotas y las has atendido de forma oportuna, sí da cuenta de tu historial crediticio y, por ende, el apalancamiento que estás mencionando, es posible que las instituciones financieras te favorezcan. Claro, claro. A ver, veamos dos cosas allí. El agricultor, el agroproductor, para poder acceder a una producción, sea por el consumo interno o sea una producción escala que es exportable, es lo que requiere es algunas cuestiones de por medio. Primero, una política estatal. Porque servir al agricultor, seguir al agroproductor, es servir a la sociedad. Es el elemento que dista de un hilo para que pueda caerse esa producción. Ya que son muchos factores que inciden para que esa producción pueda salir avanti. Veamos, la academia está precisamente para eso. Para, por ejemplo, en una confluencia de organismos interestatales, privados y la academia de por medio, puede tranquilamente solucionar el problema de producción sustentable. Justamente ese es el criterio que subyace en tanto y en cuanto la academia responsablemente asume su papel, su rol de transmitir conocimientos para el productor. Vamos a hacer un breve corte para ver unos interesantes mensajes. Adelante con ellos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Estamos comentando con Carlos Sánchez Parrales, asesor financiero y administrativo, con relación a las finanzas para los sectores productivos. Y decíamos, Carlos, en el bloque anterior, la importancia que tiene que el productor genere un historial crediticio para que las finanzas en un momento determinado le favorezcan. Y esto también para las empresas, no solo para el productor, sino que las empresas también tienen la posibilidad de utilizar esa estrategia para efectos de conseguir créditos. Y en tanto y en cuanto esos créditos sean conseguidos, tengan la posibilidad también asimismo de irradiar como polo de desarrollo los lugares, los sitios en donde ellas están asentadas. Las finanzas para el agro entonces son importantes, que es la temática que estamos comentando este rato. Claro, pero no todas las empresas tienen responsabilidad social y empresarial. O sea, las empresas privadas, ellos lo que quieren es medir el grado de madurez del solicitante del crédito. Ya. Como tú lo decías, el historial crediticio, que representa que la recuperación de la inversión esté garantizada por ese préstamo dado en X tiempo. Claro. Precisamente la producción agrícola, no tiene, agrícola, ganadera, etcétera, no tiene ese récord crediticio en el Ecuador y en América Latina. Por ser muy sensible a los factores externos. Porque es muy sensible precisamente a los factores exógenos a él. Que es la parte ambiental, y nosotros sabemos que hoy en día el ecosistema está tratando de protegerse y que permita de esta manera enfrentar y afrontar crisis de los embates de la naturaleza. Por otro lado, la política de gobierno debe ser una política estatal, de apoyo a este sector, que permita fomentar su producción agrícola, no solo para el consumo interno, sino para las producciones portables. Porque eso es lo que va a permitir el ingreso de divisas. Pero obviamente, en el Ecuador, como en muchas de las economías en desarrollo, no tenemos pues capital propio. Claro, tenemos que utilizarlo. Y ahí necesitamos el apalancamiento. Y la empresa privada, la responsabilidad social corporativa, no la tiene tan embuida, no tiene ese sentido de pertenencia que diga, yo socialmente voy a apoyar a la agroindustria. Entonces, ahí es donde debemos intervenir todos los actores, los stakeholders, que permitan fomentar, como tú bien lo dices, a la producción agropecuaria. Porque es la base de la economía en todo caso. Precisamente. Y a partir de allí es que se aúpan el resto de sectores, ¿no? Siempre a partir del sector primario y el secundario, trabajando al unísono, interactivamente, son los que aúpan realmente a la economía como tal. Entonces, ahí es donde, como tú comentas, este grupo de actores van a beneficiarse por una sencilla razón. Si mañana más tarde a este tipo de producción agrícola, así se denomine primaria, son los commodities que van a permitir mañana más tarde que se sustente cualquier desarrollo en otro sector. Así es. Sea el sector industrial, sea el sector de la construcción, sea el sector que tú quieras, siempre habrá una producción agrícola que pueda sostener aquello. Claro. Porque esa producción agrícola que la madre de la naturaleza nos da, nos permite tener inicialmente una ventaja comparativa. Y competitiva a la vez. Y que a su vez, con este apoyo de política estatal, con la empresa privada, las ONG y la academia, permitan que este sector se desarrolle para sustentar la exportación y con el ingreso de divisas respectivos, ¿no? El espacio que tendrían las finanzas, en este caso para el sector agropecuario y agroproductorio en términos generales, son necesarias. Pero es importante que esas finanzas sean, pues, de fomento. Que sabemos que muchos de los productos que trabajamos en la agricultura, hoy los sembramos y no tenemos producción sino hasta dentro de un tiempo perentorio. Es justamente el tiempo de fomento que requiere, intereses diferenciados, periodos de gracia. Y si tuviera la necesidad, pues, de crédito de corto plazo, que sea, pues, a unos intereses preferenciales, tal vez, para fomentar. Claro, la tasa de interés tiene que ser preferencial. Sí. Porque no es lo mismo una tasa de interés de consumo que una tasa de interés productivo social. Porque esta es una producción que también tiene su incidencia social. ¿Para quiénes? Para los productores. Los productores necesitan todo el apoyo del mundo. Y tú lo ves en diferentes sociedades desarrolladas. Entonces, ellos apostaron antes de ingresar a la industrialización, al campo. Claro, la parte agrícola. Esa parte agroindustrial. La generación de la producción. Así es. Ese es el origen. El origen porque a partir de allí es que luego viene a entrar la agroindustria a transformar esas materias primas. Y de ahí para arriba van, pues, hacia los servicios. Y de esta manera, pues, así como está establecido, pues, como la base de una pirámide, el sector agrícola y agropecuario en general, pues, es que sostiene realmente la economía como tal. Y obviamente, pues, el Estado tiene que participar allí con su política de acompañamiento, de incentivo, de promoción. El tema también de la asistencia técnica que pudiera estar compartida, pues, con la academia como tal. O con los gremios profesionales también. Pero siempre también con un producto financiero que apoye decididamente a la producción. Decíamos, pues, ¿no? Fomento. Fomento. Fomento en la producción. Y eso es una política estatal. Claro. Intereses más convenientes, más cómodos, periodos de gracia. Y sobre todo, acompañamiento en todos los momentos. Porque, o sea, no es solamente darle el dinero o darle el crédito y de ahí para allá el agricultor que se haga responsable solo. Sino seguir allí acompañándolo durante todo el trayecto. Y a efecto también de garantizar que luego, al momento de comercializar, tenga, obviamente, que atender luego su pasivo. Mira, ahí lo que tenemos, lo que tú estás diciendo es, entonces, una triangulación. Ahí tenemos el Estado, la empresa, incluyendo las ONG, o sea, las empresas con finalidad y sin finalidad de lucro, que sería la ONG. Y la academia. Claro. La academia es el émbolo que va a permitir la articulación en un efecto integrador de la política estatal y de la participación de la empresa privada, incluyendo las ONG. Claro. Ahí interviene lo que tú indicas. La capacitación. Claro. La tecnificación. El acompañamiento. El asesoramiento. Sí. En todo sentido. Vamos a obtener el fomento de la producción con unas tasas de interés preferenciales. Con los periodos de gracia que tú comentas y todo lo demás. Sí. Pero el campesino no lo sabe. No conoce cómo funciona. Claro. Él solamente conoce cómo funciona el chulquero. Claro. Entonces, ahí ingresa la academia. Claro. Para que ellos conozcan lo que significan esos periodos de gracia. Una tasa preferencial y la responsabilidad de la obligación de pago oportuna, que no le permita caer en mora. Lo cual, lamentablemente, va a hacer caer el crédito y generar los famosos intereses por mora. Claro. Y es muy interesante esto porque, como decía, el agricultor, el productor, en términos generales, debe saber, debe conocer. Y es una labor allí muy importante de la academia de poderle acompañar en ese proceso. Vamos a hacer un siguiente corte para unos interesantes mensajes. Adelante con ellos. Gracias por seguir en nuestra sintonía ya en la parte final de nuestro programa dedicado a las finanzas para los sectores productivos. Hemos estado conversando con Carlos Sánchez Parrales, él es asesor económico y financiero y administrativo también de las empresas. Y Carlos nos mencionaba la importancia de tener un buen historial crediticio para lograr un apalancamiento en las instituciones financieras. Carlos, ¿de qué manera podríamos sugerirle, aconsejarle al productor, al pequeño productor, aquel que muchas veces no es sujeto de crédito porque no tiene la garantía física para poder sostener esa propuesta ante un banco, ante una financiera? ¿De qué manera o qué alternativas le podríamos dar al pequeño productor? Bueno, para eso precisamente está la política de Estado. Una política de Estado no es para que se aplique en el corto plazo, no es para que se aplique para un gobierno de turno, es para que se aplique durante todo un proceso, en este caso, de activación. Porque nunca hubo una activación para hablar de una reactivación, para hablar de una activación de nuestra producción primaria. De tal forma de que tenemos nosotros que al incluir a la academia va a ser el principal eje motivador y de concienciación del productor para que entiende, interprete que tiene que capacitarse, tiene que educarse, tiene que comenzar a conocer lo que significa el afianzamiento de su producción a través de un apalancamiento, de un financiamiento externo. Y que entienda de que este financiamiento no es con un objetivo sino el de acompañarlo para que crezca él como productor. Enseñarle a usarle su crédito. Y que de tal manera ese acompañamiento, como tú lo indicas, que le va a enseñar a usar su crédito en beneficio de la sociedad y de él propiamente dicho, así como de su comunidad, puede generar negocios inclusivos. Muy bien, claro, es un tema interesantísimo. Y ese negocio inclusivo tiene un efecto multiplicador. ¿Por qué? Porque toda la comunidad a donde pertenece el agroproductor, esa comunidad se va a sentir beneficiada de lo que se está haciendo, de lo que se está desarrollando. Y veamos por qué incide la academia. Porque una persona que ya está educándose en un ámbito específico de la agroproducción sostenible y sustentable, eso es un efecto multiplicador. Eso va para todas las generaciones y partiendo de su familia. Sí, tal vez no inmediato, pero sí en el mediano y en el largo plazo. O sea, no esperemos de que esto mañana más tarde, en tres meses, seis meses, ya está solucionado el problema. Este es un proceso en el que intervienen todos los actores, los macroactores, Estado, a través del gobierno de turno y los gobiernos venideros, o sea, izquierda, derecha, centro, como se llama, las empresas con sus respectivas ONG, la academia. Y el Estado, precisamente, no lo pensemos solamente en el gobierno de turno, sino en los gobiernos seccionales. Ahí es donde intervienen los gobiernos autónomos descentralizados, con los cuales tú has trabajado mucho en tu vida. Y tú sabes cómo funcionan y mañana más tarde viene otro político que es el alcalde, el prefecto, etc. Pero la comunidad se mantiene. Y ahí es importante reconocer el hecho de que la capacitación es la que nos hace de diferente, como decía Vicente Rocafuerte. Por supuesto. El pueblo necesita conocer, necesita saber, para que a partir de ese conocimiento, de ese saber, puede proyectarse a través del tiempo. Necesito conocer cómo manejar el recurso que viene de fuera, que me lo están prestando. O sea, que no pensar de seguir trabajando en una economía de bolsillo, en el corto plazo, sino más bien en el largo plazo, porque el hambre no es para un solo día, el hambre es para todos los días. Una comunidad educada es una comunidad que va a saber negociar con quienes. Con las personas que llegan a los gobiernos autónomos y centralizados. Justamente, claro. Que son los que primero tienen a su alcance, ¿no? Claro. Entonces ellos van a saber defender sus derechos. Así es. O sea, ellos mañana más tarde incluso van a saber pedir qué es lo que necesitan, requieren. Claro. Por supuesto. ¿Con cuál resultado? De que ellos se comprometan a que la producción debe ser sostenible. Pensemos lo siguiente. Mañana más tarde, dentro de las empresas, viene la empresa AX y AX, que ya ha existido. Sí. Ya ha pasado. La Católica fue parte de un programa denominado Siembra Futuro. Siembra Futuro. Y fue muy bien. Ah, estuvo bien. Y fue muy bien. De hecho, la Católica fue la que participó diseñando el ámbito curricular. Ah, muy bien. En materias vinculadas, materias básicas vinculadas al sostenimiento de la producción. Muy bien. Se le da manejo de inventario, contabilidad, finanzas básicas, etc. No hay que ser un dechado de virtudes académicas de parte del agricultor. Ni invertir cinco años para, claro. Debe conocer cómo funciona el mercado. Y cuáles son las alternativas diferenciales como tal, ¿no? Los diferentes tipos de crédito. Exactamente, porque él tiene un producto que le cuesta N valor llegar a la producción final. Claro. ¿En cuánto lo puede vender para el consumo interno o para la exportación? ¿Sabe cuánto le queda el remanente y qué es lo que tiene que hacer para que la producción se vaya incrementando? Y justamente allí también el retorno, aunque sea mínimo, ese retorno de reinversión pudiera ser en el mismo sistema de producción o en la diversificación de, porque ahora a través de la capacitación se enseña a las amas de casa, a todas las personas, a los adultos mayores inclusive, a los jóvenes, para diferenciarse en tanto y en cuanto a partir de ese conocimiento puedan emprender. En nuevas estrategias. Imagínate tú como ellos, en base a la demanda que se está incrementando y se está diversificando, va poco a poco a conocer lo que es diferenciación enfocada, diferenciación de producto para poderlo colocar y ser diferente de la competencia externa. Imagínate a dónde podemos llegar con esos productores y nosotros como académicos estamos para enseñarles a ellos, ¿no? Claro, claro. Porque esa es nuestra labor social. Así es. Nosotros estamos vinculados para que nuestra sociedad en primera instancia se capacite, se eduque y de esa manera sepa de que es una persona que si no se educa es muy sensible para que el precio cuando vaya al mercado sea manejado no por el productor, sino por el mercado. Recuerda que los comoditos tienen ese problema. Claro, y muchos de los productos agrícolas lo son. Pero tú manejas mucho la producción verde. Sí. La producción de las carreras que manejas es eminentemente verde, que es lo que necesitan todos los consumidores finales. Y en eso tiene que tener la confianza clara, debe tener la confianza clara el productor que cuando envía a su hijo a estudiar una carrera universitaria y en especial una carrera agropecuaria, con nosotros aquí en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, hay esa garantía justamente de la persona que conoce, que sabe, del profesional que luego va a retornar a su ciudad de origen y va a ser elemento de transformación de esa realidad. Y ese producto, una vez que es exportado, ese producto no tiene incidencia en el precio que generalmente es hacia abajo. Porque para eso precisamente existen los acuerdos comerciales. Ya tenemos el acuerdo con la Unión Europea, con el grupo EFTA y todos los acuerdos que se están generando. Están garantizando que mientras la producción sea verde, el precio no se toca si no es para arriba. Muy bien, muy bien. Interesantes temas, podríamos seguir comentando, tal vez tenemos material para otros programas más. Te agradecemos la presencia, Carlos. Se nos ha terminado el tiempo, vamos a un mensaje final tuyo hacia el mundo en relación a este tema de las finanzas para los sectores productivos. Especialmente para nuestra gente que está en el campo, que debe reconocer que para poder avanzar hay que emprender, pero para emprender hay que capacitarse, hay que educarse. De tal forma que les permita a ellos garantizar una producción sostenible y sustentable. Y que de una vez enfoque a una producción no solamente para el consumo interno, está bien los que tienen esa producción interna, pero trabajar a escala con una producción exportable que reconozca que una producción exportable le permite al Estado, al Estado ecuatoriano, tener ingresos de divisas. Y cuando hay ingresos de divisas porque las exportaciones superan a las importaciones, nosotros podemos tener una mejor sociedad. Muchas gracias. Son los criterios de Carlos Sánchez Parrales, él es asesor administrativo financiero y docente universitario. Pues se nos ha terminado nuestro tiempo, no se olviden de seguirnos escribiendo en nuestros correos electrónicos, seguirnos en nuestras redes sociales y llamando también a nuestros teléfonos. Nuestro tiempo termina, soy John Eloy Franco Rodríguez, y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo